Uy, uu, uu, si ven por casita y también me da miedo con la mi otra mano Uu, 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 uu Hola gente, yo estoy de aquí, estamos con un nuevo video para el canal esta vez de Hans, Hans Maldición, mi lengua se traba, bueno, el juego se llama Helder's Millionaire, que sería en español Helder's Millionaire, bueno, el juego se trata así sobre que tú pasas la mano sobre una guillotina, si tú puedes pasar la mano y coger dinero, gana, el juego en total si sobre coger dinero y serte millonario, bueno aquí ya comencemos a jugar el juego, también hay que ver los patrones de la guillotina para que no nos pueda hacer un daño, uy, casito, bien, mi primer doble, a ver, dos, uno, dos, uno, dos, el patrón es de uno, dos en la guillotina, un billete de cinco, a ver, uy, bien, cogerle el billete de cinco, carajo, bien, a ver, que no me lo loco es entre 28, uy, carajo, lo logré, uy, que mierda casito, uy, como, privada lo conseguí, a ver, vamos, estamos hoy en el puesto siete, estamos siendo el evento tal, voy a tratar de lograr llegar al puesto catorce, vamos, a ver, uy, vamos al sitio, a ver, vamos, carajo, la guillotina está brava, a ver, uno, un billete de quinientos, pero estos billetes existen realmente, no se van a confundir por si acaso, uy, 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 estoy casito, a ver, no, todavía no, todavía no hay, hola, bien, carajo, bien, a ver, ahora vamos con un billete de mil dólares, a ver, con mil dólares, no se, se que no es tanto, pero igual, a ver, ahora si vamos con el billete, por favor, dios, ayúdanos, que no me vuelen la mano, bien, carajo, tengo mil, mil, mil con 688 dólares, uy, uy, carajo, casito, me vuelen la mano, uy, carajo, si ya me cortaron, tenemos 600, tenemos 600, tenemos 6 mil dólares con 68, con 600, con 600, perdón, mi lengua se traba, con 688 dólares, ahora vamos a poner un billete de 10 mil, vamos, hoy la guillotina se puso, 50, con 600, cada uno va a poder bajar a 50, juegos más difícil, cujasito, nukecito, uy, carajo, la mano esta muy breve, simple, así que 70 mucho, claro, ya molestar como esto, easy, qué vas a controlar muy bien, uy, buat, cujasito, no me vayan a volar la mano, por favor Uy, ¿what? creo que lo cogí ya, ya, ya en serio, vamos, ya mira, la voy a ir a una oportunidad uy, caramba estoy un poco nervioso que es, hay más de 10 dólares 10 mil dólares, perdón ay, salga, hasta un niño de primaria te gana a ver, vamos 50 mil cogimos bueno, estamos al puesto 13 bueno, sí, sí, vamos al puesto 13 vamos a ver si podemos llegar al puesto 13, 14 a ver, vamos espero que Dios nos ayude a ver uy, uy, uy pasito vamos qué, tenemos que coger el dinero de 100 mil o vamos por el 500 el 500 mil, perdón cae, la mitad de un millón de dólares a ver, vamos vamos a ver, hasta dónde podemos llegar, chicos todavía no me han volado las dos manos todavía no digo eso porque si no, después me viene la mala suerte si me viene, después me van a cortar las manos bueno a ver ya vamos a coger el dinero quieto uu hu hu un cacito caramba no tiene ni piedad Si ven, si ven porque así te me corta la mano Aunque estoy solo apostando a mi muñeca Pero igual se me va a cortar un pedazo de mi mano Me corte la mano Me corte la mano Ni siquiera el doctor no va a poder Una de las manos nuevas Ya los mi... Ya, ya Bueno, si va a estar atentosa Quieta, quieta A ver A ver A ver Espérate quieta Quieta muchacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ver, le cambiaron el patrón Si ven porque así te voy a ir con la otra mano No, no, perdí Perdí Mierda, vamos a intentar ver una vez más Bueno, voy a hacer Voy a adelantar un poco el video Hasta llegar hasta los 500 de nuevo Bueno chicos, aquí estamos de nuevo En los 14, en los medio millón de dólares Ahora vamos a hacer de nuevo Después si acaso me he perdido las dos manos Ahí tengo todavía la izquierda y la derecha Bueno, no sé si habrá sido bien izquierda o derecha Bueno Ahí usted me corrigiera Bueno, a ver si vamos a ver si podemos superar La mitad del millón de dólares Comencemos A ver Y click Pues vamos señores Vamos Vamos No, todavía no Todavía no mano Todavía no A ver Ya está Mi mano está nerviosa A ver Quieta Quieta Uh, uh, uh Casi te me vuelvo la mano Bien 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 Lo superamos Bien 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 Lo superamos Vamos a ver Habrá más niveles A ver Pero caiga el el mil Un millón Carajo A ver Vamos a ver Ese millonario Bueno Si quiere algo el millonario Uy Que lo más Un pocasito Señores Esto está más difícil Ustedes dirán Esto es facilito Si ustedes supieran Los nervios Que tengo De meter La mano Y que me Me la corten A ver Bien 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 Sobre Yo creo que hasta un millón Porque ya no sale el quince Bueno chicos Si les gustó el video Por favor Denle like Al video Y suscríbes Y compartanlo Si no es la primera vez Que ves Algunos de los videos De una cama te recomendamos ver el canal que dejaremos aquí en la descripción espero que se haya salvado el video, me despido, bye bye puta madre be pero bueno, quería saber si me podías prestar un momento ya, si, ya, claro, te voy a ver, eh me voy al disco vamos, tu pa, eh, 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 eh te mando el caballito